Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal Dibujemos Art y en esta oportunidad trataremos de dibujar utilizando para ello únicamente formas geométricas si nos paramos a observar todo lo que nos rodea, encontraremos este tipo de figuras o combinaciones de las mismas puede ser una lámpara, una mesa, una pecera, una pantalla de un monitor u ordenador, un elefante pues todos estos objetos poseen una forma geométrica en su escritura más básica por lo tanto en este video les mostraré como realizar una familia de pingüinos basándome en esta teoría mi nombre es John y sin más vayamos a la práctica ok, para comenzar vamos a medir nuestra hoja la cual pues en esta hoja estoy utilizando una cartulina y me di percate de que tenía una protuberancia como lo pueden observar así que bueno, tuve que recortar la hoja y quedando con una medida de 56 de alto 56 cm de alto por 50 de ancho y este pedazo lo recortamos, la cual nos servirá para otro dibujo en otra ocasión prácticamente pequeño, luego veré que haré con esto la cual pues medimos lo que es la fracción en cuatro partes pasamos la línea vertical y la línea horizontal ok, luego de ellos con la guía de un compadre vamos a trazar dos círculos, uno más pequeño que el otro ok, estamos en un círculo correspondiente a la pingüina y el pingüino uno más grande debido a que el pingüino siempre va a ser o va a ser más grande que la pingüina ok, vamos a trazar otro semicírculo pero como podrán apreciar lo estoy realizando con el pulso y si podrán apreciar trazando como una especie de corazón en la parte de abajo lo que es la barriga igualmente vamos a hacerlo con la pingüina ok, ya haciendo esto ya tenemos como una especie de corazón grande ok y tenemos, bueno, ya tenemos ahí la expresión de lo que es la parte de los pingüinos ok vámonos para la parte de la cara y vamos a hacer otro corazón que corresponde a la cara de la pingüina igualmente para el pingüino el corazón es mucho más grande debido a que el pingüino es más grande que la pingüina ya hacemos una especie de piquitos ok como una especie de triangulitos y ya tenemos listo entonces la parte de la cara igualmente para el lado izquierdo y derecho de la cara vamos a comenzar entonces por la parte de la cara bueno, ahí estoy mediendo la fracción de la cara para más o menos posicionar donde va el pico y el pico es en forma triangular y los ojos lo siguen realizando en forma de óvalos ok, ya es preciso medir para que queden exactamente iguales la anchura y bueno, el pico en forma de triángulo estoy realizando la parte de las mejillas y estoy mediendo para que sean exactamente igual y todo es con figuras geométricas como podrán aparecer, he mencionado corazón, óvalo, círculo ok, estoy midiendo lo ancho de lo corresponde un diente a los ojos del pingüino para que sean similares a lo de la pingüina y bueno, el pico de la pingüina va a ser un poco más corto o más pequeño que el diente así que bueno, es un proceso en el cual es fácil de dibujar por lo general hay muchas formas de realizar los dibujos y una de las maneras de las cuales pueden hacer es a través de figuras geométricas o a través del esqueleto como en los anteriores videos he estado explicando ok, ya tenemos entonces la parte de la cara de la pingüina y los pingüinos así que voy a arreglar esos ojos de la pingüina ya que se me quedó muy elevado del pico y la idea es que quedan lo más simétrico posible y la misma medida, por supuesto bien, ya teniendo eso presente voy a hacer algunas correcciones de la parte de la cabeza de la pingüina y bueno, como pudieron apreciar ya realicé la parte del lazo que tiene en la cabeza simplemente trazo algo rectangular y saca las proporciones del lazo acá estoy realizando la parte de los brazos la cual estoy midiendo para que quede igualmente proporcionado de la misma anchura y vamos corrigiendo ok, vamos haciendo la parte de la barriga y teniendo que la misma distancia de los brazos sean iguales ok, ya tenemos entonces los brazos en forma estilímbrica por así decirlo y bueno, ya estamos dándole forma a la parte del pingüino y la pingüina terminamos entonces de afinar un poco y bueno, voy a realizarle la parte de las patas la cual van a ser en forma de una E o un número 3 la cual realizamos un pequeño cuadrado y ya tenemos las patas ok, ya teniendo entonces listo eso voy a utilizar nuevamente el compás y voy a realizar al bebé pingüino la cual hice el círculo ok, hice el corazón pero en este caso un poco más cachetón debido a que es un bebé pingüino y realizó los ojos en forma de óvalos igualmente el pico ovalado pero más estirado y mucho más pequeño por supuesto que el de la madre y el padre un poco de pelito para darle un poco más de afinamiento y bueno, un lazo que lleva atrás este fue un dibujo dedicado especialmente para mi hermana la cual me lo pidió y bueno, aprovechame la oportunidad y dije bueno, vamos a explicar un poco acerca de las figuras geométricas que realmente allí podemos hacer estoy aplicando impresión en estilógrafo de 0.5 y borramos todo ese lápiz gráfico del portamines para quedarnos con la parte que vamos a colorear estoy utilizando un marcador charpi negro la cual no quiero utilizar colores porque los gastos, aparte de que los marcadores son un poco más económicos cada marcador tiene un costo aproximado de 2.500 bolívares actualmente debido a que la inflación que se ha generado en Venezuela es demasiado y al pasar la semana uno compra un marcador de 1.800 ya para la otra semana está comprando el marcador al doble de lo que lo había comprado pero relativamente es más económico así que bueno, estoy utilizando el marcador y estoy dejando algunos espacios en blanco que es con relación al brillo y esto lo vamos a hacer con todas las partes negras de los pingüinos ok? ya casi tenemos listo lo que es la parte base negra disculpe realmente que pase mi cabeza raro ver desde acá mi cabeza pero bueno, el dibujo es grande voy a utilizar lo que es un marcador pelican a base de agua y lo interesante de los marcadores es que lo podemos utilizar varias veces en la misma parte para dar más oscuridad o en este caso para saturar un poco más recordemos que si nosotros pasamos varias veces el mismo marcador en la misma parte vamos a crear una saturación más oscura y esto hace una especie de degradado la cual uno necesita aplicar varios colores eso es lo interesante de los marcadores y me gusta esa técnica sin embargo podemos aplicar también color como más adelante lo voy a aplicar ok, voy a utilizar entonces el amarillo para los picos y igualmente bueno, realizo la misma saturación con el mismo color amarillo un amarillo canario pero sobrepaso en las partes no oscura nuevamente y queda como podrán apreciar estoy saturando un poco más y queda una especie de sombra y para lo que es el lazo del pingüinito le coloque un rojo intenso de la marca Charity ok, igualmente hice la misma saturación el inconveniente de utilizar marcadores a base de agua es que hay que esperar un buen rato para que se seque mientras que los marcadores a base de alcohol pues no tardan en secar así que estoy utilizando el color blanco para dar ese degradado en las partes blancas y bueno estoy utilizando unos colores de prisma, color normales y colares tanto naranja para el pingüino y un color rosado para la pingüina la cual acá no se apreció mucho debido a que hay una excesiva iluminación disculpe realmente por eso igualmente estoy haciendo una especie de sombra a través de la barrica y la voy a difuminar con un papel nuevamente paso el marcador rojo para saturar un poco más y un color blanco para la parte de los lazos darle un poco más de iluminación igualmente para el lazo del pingüino ya le damos un poco más de iluminación y queda perfecto aquí voy a realizar una especie de corazón lo estoy realizando igualmente con unos colores prisma color rojo, copenhagen, carmencí y los voy iluminando y coloco un borrador para darle más iluminación voy a aplicar un poco más de gris, o de gris, disculpen no, de gris, no, es café oscuro para darle un poco más de sombra igualmente el corazón para que quede resalzando algo como si fuera 3D y van a dejarlo de esta forma y voy a difuminar con un papel higiénico, puede ser un toallín ok, vamos a utilizar las pencillas lo estoy sacando con un cúter y estoy utilizando un fondo de verde mezclando verde jungla con verde pasto y bueno, ahí voy dando estos detalles finales ya al dibujo espero que hayan captado un poco de información y la razón muy, muy, muy mal explicando pero espero que esta información haya servido de algo recordemos que podemos de una figura biométrica puede partir cualquier dibujo igualmente con Dragon Ball, Naruto, en fin acá les dejo lo que es la parte final puedes comentar que es lo que más te gusta y que realmente me gustaría ir comentando acerca de la temática esto, bueno, será una próxima edición y próximamente les estaré trayendo otro video más en la próxima semana vamos a ver vamos a ver vamos a ver chau